Y lo habíamos adelantado, tenemos entrevistas para hablar acerca de esta pericia de integridad electoral que se ha realizado a las elecciones de octubre del año 2019. Para ello, quiero darle la bienvenida a los estudios de Avia y Ala en esta mañana al Procurador General del Estado, doctor Wilfredo Chávez, que está con nosotros. Procurador, un gusto tenerlo en Avia y Ala. Buenos días, Milton. Un saludo al país. Estamos muy agradecidos de su invitación. Bueno, ayer se ha dado a conocer, doctor, esta pericia de integridad electoral que hace referencia a que no existió fraude en 2019. Y por ende, la Fiscalía ha cerrado el caso de fraude electoral en el país. Pero esto no es lo único que trae consigo esta pericia. ¿Qué más viene después de esto, doctor? ¿Y qué demuestra esta pericia que se ha realizado en España? Bien, en realidad la pericia es una parte de la investigación penal. La pericia es un medio de prueba, es un medio de prueba por el cual se establece la veracidad, se determina la veracidad o no de un hecho que haya acontecido a través de pruebas técnico-científicas. Eso es una pericia. Se encomienda la pericia a expertos, expertos en alguna especialidad que obviamente no es el derecho como tal, pero que tiene que ser base para resolver alguna causa. Tenemos por eso pericias forenses, tenemos pericias en construcciones a través de ingenieros, arquitectos, en fin. En este caso lo que el Ministerio Público ha hecho es acudir a una pericia de una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, no solo de la región, que es la Universidad de Salamanca, quien a través de un especialista, profesor, doctorado en el área y la compañía, obviamente, de personal de esa unidad, han determinado que la inexistencia de manipulación informática. Recuérdese que el delito sustancialmente que se acusó en ese entonces, que se llamó supuestamente fraude, técnicamente es manipulación informática. En consecuencia, la justicia, sobre la base de dicho informe, que ha sido categórico al establecer que hubo varias negligencias de la empresa Neotec, cuyo representante huyó del país antes de todo, lo que no estuvo siquiera en ese tiempo en el país, pero estableció que no existió la llamada manipulación informática y en consecuencia no hubo fraude. Por un lado, si uno lee las páginas 13 a la 15, está claramente determinado aquello. A partir de la página 176 se analizan actas, lo que llamaba la atención supuestamente a la OEA, y ese coro de personas que sin haber revisado el informe lo descalifican porque supuestamente el informe ha sido hecho por personas supuestamente incompetentes. Imagínense Salamanca siendo descalificada por una persona que no tiene siquiera la licenciatura, como el señor Carlos Mesa. Pero esas cosas se han dado. Nosotros hemos visto el informe hasta la anterior semana, obviamente por un tema de reserva que tiene el caso, y además no podíamos dar un informe que es por un principio básico de concentración, es parte de la investigación, es el Ministerio Público quien debe dar cuenta del informe, lo ha hecho y ha sido la base para tomar una decisión y es un elemento sustancial, no el único. Hay otros elementos de contexto que hacen a que no existió manipulación informática y a que quienes eran los principales acusados, entre comillas, no habían querido quemar, por ejemplo, los tribunales. Era la otra parte la que acusaba, la que se había dedicado a quemar tribunales, quienes de manera incauta, cándida, decían, pero hemos encontrado material electoral, el material electoral es desechable en todas las elecciones, si es inclusive para orientación luego en temas electorales, en fin, algunas veces otras lo desechan, puede ser en cualquier lado ese material después de que ha concluido el cómputo en la mesa, lo que interesa es el acta, y el acta en todo caso las actas han sido enviadas a los tribunales departamentales y de estos al Tribunal Supremo Electoral. De esta manera se concluye judicialmente hablando un capítulo que nunca debía haber existido. Yo particularmente, Milton, he pedido, cuando era autoridad, y cuando no era autoridad luego, que nos demuestren en qué actas habría existido el supuesto fraude en las más de 35 mil actas. Han tenido un año entero de gobierno, un gobierno opresor, delincuencial, de lo peor que hemos tenido en el país, y por qué no han hecho la pericia que ha encomendado el Ministerio Público ahora, porque si eran parte de ellos, y eran parte activa, la procuraduría estaba ahí acusando a medio mundo, ¿por qué no han hecho una pericia? Y una pericia seria, una pericia seria. No nos vengan con el cuento del ingeniero que ha hecho en Excel, compararemos una pericia seria de la Universidad de Salamanca, que nos establece qué ha pasado en los tres servidores, uno por uno, salida e ingreso, uno por uno, y desbarata absolutamente la teoría del supuesto fraude. No ha habido fraude en el país, está ahora pericialmente demostrado, judicialmente demostrado, pero la verdad, esa narrativa del fraude, antes de las elecciones ya nos decían va a haber fraude porque estaban preparando un golpe de Estado. En consecuencia, el informe de integridad realizado por la Universidad de Salamanca entre mayo y junio de este año, un informe bastante denso por cierto, son 216 páginas, particularmente yo he visto todo el informe. Y he visto el informe el fin de semana, hemos revisado, y hemos visto ayer la conferencia de prensa del fiscal general que daba cuenta en un resumen, obviamente, los alcances de este informe de integridad. Por tanto, no se consumó el artículo 363 bis del Código Penal, manipulación informática, y en consecuencia no existía evidencia, no existía un hecho delictivo, no existía un hecho desde ningún punto de vista, no ha habido evidencia que catapulte aquello que acuñe el tipo penal, y por tanto responsabilidad penal en quienes en su momento fueron vocales del Tribunal Electoral y las autoridades nacionales. Doctor, hablemos un poco y enseguida vamos a ir a los otros elementos que van a derivar a partir de esta pericia, pero hablemos de lo que usted decía, quienes han comenzado ya a descalificar este informe. Primero, haciendo referencia a que es una pericia, dicen, contratada por la Fiscalía de Estado, luego, desmereciendo el trabajo de una universidad de España, como es la de Salamanca, que ha realizado este informe, y haciendo referencia a la cabeza de quienes descalifican este informe, vamos a llamar a quien también fue la cabeza en ese entonces, el señor Carlos Mesa, que dice, es una investigación simplemente de gabinete y atemporal la que se ha realizado. ¿Qué opina usted de estas declaraciones y de este intento de descalificar el trabajo que se ha realizado desde España? Bien, en realidad lo que ha ocurrido es que una pericia tomó un tiempo, han demorado dos meses completos, según se sabe, es el marco espacial que tiene la pericia, en el cual se ha realizado la investigación. La información es pública, las 35.000 actas y más son públicas, porque en su momento han estado publicadas por el Tribunal Supremo Electoral. El trabajo de campo se ha realizado con ese margen de actas que tenía a disposición. Y ojo, si comparamos esto con ese mamotreto inútil de la OEA, que le han llamado auditoría, que no es auditoría, la diferencia es sustancial, porque la OEA se ha comprometido a ir a todo el país, departamento por departamento, a verificar si se vio o no el supuesto fraude. No hay nada más de tres departamentos. En esta investigación se ha cubierto todo lo que podía cubrirse, absolutamente todo el país, con sus proyecciones, con sus indicadores. Ese entonces de haber realizado un estudio parcial es absolutamente fuera de lugar, una persona que desconoce totalmente lo que es una pericia y el derecho. Ahora, se ha leído el informe en la mañana, bueno, a mediodía más o menos. No se sale a la hora a decir un Carlos Meso, dos horas después a descalincar el informe. Ha leído 217 páginas en ese tiempo. Disculpe, Milton, a mí me ha tomado, por lo menos leer, un día y medio completamente el informe, razonadamente el informe, haciendo apuntes como se lee con responsabilidad un informe de este tipo. Es improvisada. Lo atemporal es lo más crítico, digamos, lo que más podemos criticar de las declaraciones de este señor. Un informe pericial tiene un tiempo. La investigación está en curso. Si está en curso la investigación, se hace el tiempo que la ley establece para que se realice una investigación penal en este caso. No está fuera de tiempo. Yo no sé de qué viene lo atemporal. Lo atemporal es que él no apoya el juicio de responsabilidades con Sayanine Áñez. Eso es atemporal. Ya han existido 37 muertos y todos sabemos eso. Eso es lo atemporal. Lo atemporal es que hasta ahora no sepamos por qué ha quemado los documentos de gastos reservados este señor, porque estaba evidente él y su gente comprometida en esos pagos ilegales que se hacían como sobornos a las autoridades de su tiempo. Eso es atemporal. Pero es absolutamente dentro del tiempo establecido por el procedimiento el informe que se ha presentado. Y el procedimiento penal establece los plazos en los cuales se pueden realizar la colecta, en este caso, de una pericia, la realización de una pericia en la etapa de investigación. Clausuar la etapa de investigación con una pericia tan contundente que hay absolutamente el discurso político, porque es un discurso político. Todavía para algunos incautos, ingenuos, cándidos, que creen que hubo fraude, estamos aquí. Hemos estado aquí desde el día del golpe. Antes del golpe yo lo anuncié. He estado en un medio de comunicación, en un debate que existe cada fin de semana, justamente denunciando el golpe de Estado el 3, 2 y 3 de noviembre, Milton. A nosotros no nos van a meter el cuento y la narrativa de que ha habido fraude. Sabíamos que no ha existido fraude y esto simplemente corrobora aquello. Doctor, se sigue sosteniendo y se siguen colgando del informe de la Organización de Estados Americanos para indicar que supuestamente habría existido fraude. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo la Organización de Estados Americanos en nuestro país y lo que hizo la Universidad de Salamanca, por favor? Bien, la diferencia es bastante importante. Primero, que la Organización de Estados Americanos no ha cumplido el papel que tenía que cumplir. Se le ha encomendado a través de un acuerdo y una carta que ha tenido el gobierno nacional hacia la OEA a que realicen una auditoría al proceso electoral. Ellos no han realizado una auditoría al proceso electoral. Particularmente, yo sé que también se ha realizado un estudio de pertinencia por parte de la Contraloría General del Estado. La auditoría tiene parámetros para establecer si puede existir o no un resultado. ¿Cuál es el resultado que ven los auditores? Ven números. El informe de la OEA no da ningún número. Segundo, no se acoge a ninguno de los parámetros por los cuales se puede hacer auditoría, que son solamente dos, me han explicado. Uno es una auditoría económico-financiera, es decir, ha habido soborno, ha habido sobreprecio, está bien las cosas, las recomendaciones por aquí, la que conocemos. Y otras son las auditorías especiales. Todas ellas tienen normas internacionales o nacionales y parámetros sobre los cuales se hace una auditoría. El informe de la OEA no contiene ninguno de esos parámetros. Ninguno, pero ninguno, ni por asomo. No tiene un universo, no tiene nada práctico. Es un discurso político que debía ser además entregado racionalmente en un plazo y ha sido adelantado con fin de forzar porque el golpe estaba encima y no sabían cómo ya se detenían las fuerzas golpistas. Y ahí sale el informe de la OEA en una coyuntura un domingo cuando debía haber salido de acuerdo a la charla y a la convención que habían llegado las partes, que era la Cancillería y la OEA, el miércoles siguiente. Sale el domingo. Ya no podían contener tanta gente, era costoso mantener tanta gente tanto tiempo movilizada porque eso no era gratis. Y esa gente obviamente no puede ahora compararse con el informe pericial cumpliendo términos ISO. ¿Qué son los términos ISO? ¿Cuál es la categoría ISO? Es una calificación de calidad internacional que tiene la Universidad de Salamanca, que tienen los peritos y recurrentemente citado en el informe pericial que hemos conocido públicamente ayer. Vamos a comparar el informe ISO que cumple todos los parámetros de una pericia y de una auditoría de este tipo que ha realizado Salamanca con relación a un informe, a un documento que no contiene prácticamente ningún dato más que un discurso político y cuál ha sido su descubrimiento. Que el TREP estaba mal. El TREP, ahí lo hacen, de principio a fin se conoce qué ha pasado con el TREP. Quiénes han ingresado, por qué han ingresado, los tres servidores, todo está en el informe que ha hecho Salamanca. Creemos que ha destruido absolutamente ese documento que en algún momento sirvió como base y a un librito de Excel que manejaba algún señor que no sé dónde ande oculto ahora, porque ahora es donde tenemos que vernos técnicamente. Un informe sustancial, consistente, versus un discurso político-golpista. Eso es lo que debe comprarse en el fondo. Doctor, ya hablando ahora acerca del caso, ¿se cierra la Fiscalía a través de esta pericia? ¿Cierra el caso de fraude electoral que no existió en nuestro país? Se hace un sobreseguimiento de las autoridades procesadas. Sin embargo, ¿la reparación de daños en qué queda, doctor? Tomando en cuenta los daños que esto ha causado, porque a raíz de todo esto ha habido personas muertas en nuestro país, personas perseguidas y personas encarceladas. ¿Cómo ahora debe procederse a partir de conocer esta pericia? Bien, es que dijera un fraude monumental y otros tienen que estar preocupados porque la justicia les va a llegar a algún momento, porque han ocasionado un golpe de Estado, luto, dolor, persecución, han generado un gobierno ladrón que ha estado 11 meses, casi 12 meses en el poder, faltaban 4 días, va a estar 12 meses en el gobierno robando a los bolivianos en pandemia y en toda circunstancia. Tienen que dar cuentas a la justicia. Quienes han luego continuado con el golpe en sus reuniones y conciliados de ellos atribuirse los derechos del pueblo entre el 10 y el 12 de noviembre y entre otros la iglesia católica que ahora está muy callada con el informe. ¿Qué nos van a decir que es un milagro? Por favor, estamos hablando de términos técnicos. Creo que toda esa gente tiene que rendir cuentas ante la justicia y si no tienen nada que, no han hecho nada malo, pues declaren, no se oculten como el señor Mesa porque lo que hacen es salir a los medios pero cuando se les convocan a la justicia no declaran. Lo han hecho exactamente para encubrir los asesinatos de las víctimas de octubre del 2003. No ha apoyado a las víctimas, se ha ocultado y ha dicho vean mi libro cuando se lo ha convocado en este caso no ha declarado. Esa es la gente que supuestamente dice que ha habido fraude y obviamente están los paramilitares y el contexto que todo el país conoce de cómo se ha orquestado este golpe de Estado. Y ya en el trabajo mismo, ¿cuál ha sido el rol de la empresa que ha llevado adelante el TREP para que se vaya a desarrollar todo este tema? Porque en toda la pericia que se desarrolla se habla del TREP y del trabajo que ha desarrollado, doctor. La empresa Neotec tiene una responsabilidad superlativa en este caso. Primero porque se desnuda por el informe que hemos conocido en días pasados, nosotros particularmente, que esa empresa no habría cumplido los parámetros del contrato que tenía, no ha supervisado adecuadamente, pero pese a todos los errores, pese a todos los errores que son importantes, eso no ha afectado en absoluto y ha generado alguna manipulación informática. Tiene responsabilidad porque el TREP, igual que el direpre, no sé si se acuerda, estimado Milton, el direpre que creó con gran pompa Salvador Romero que era supuestamente una luz en el tema electoral, se cayó día antes de las elecciones. El jueves, yo era delgado político del MAS en ese entonces, nos convocaron, nos presentaron el famoso direpre que va a funcionar así, o sea, que esto no falla, que lo hemos hecho nosotros, como diciendo que lo que antes hacía los otros vocales estaba mal, nos presentaron con mucha pompa él y la vicepresidenta de entonces del tribunal electoral. Al día siguiente, a los dos días, el sábado se cae y nadie ha dicho nada de que no había direpre, sin direpre igual hemos ganado, hagamos una abstracción, sin TREP igual ganábamos, exactamente igual, porque nosotros ganamos en democracia, con votos y con el pueblo, brazo del pueblo, no necesitamos hacer golpe de Estado para un año asaltar al país y es tan escandaloso el gobierno que realmente es una cuestión tan escabrosa que no alcanza el tiempo en la televisión para ver eso. Doctor, ya para ir cerrando este tema, se cierra el caso fraude electoral y la fiscalía debe actuar de oficio inmediatamente en torno a quienes denunciaron ese supuesto fraude electoral o cuál es el procedimiento en base a la justicia. Existen víctimas, hay gente que ha estado encarcelada, ellos tienen el derecho, una vez que esté cerrado el caso a la reparación del daño que han sufrido ya sea en la vía penada o en la vía civil, también es una vía que se permite aunque no se usa mucho, tienen el derecho al desalcimiento de parte de quienes han ocasionado esto. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es que se activen procesos en contra de los que han hecho esta denuncia tan descabellada, tan absurda, empezando a nivel internacional yo creo que hay que analizar con cuidado el rol que ha tenido Almagro y la OEA en este caso, esos señores que todavía somos una especie de club, esos que entran a los tribunales electorales, ellos mismos son supervisores en nuestro país, se invitan, Salvador Romero debe estar desfilando cuando hay elecciones por un lado o por el otro y hay que destruir ese club de gente mafiosa que manipula, manipulan elecciones, manipulan datos, en el Perú casi lo logran, están a punto de hacer lo mismo que en Bolivia, felizmente hoy va a asumir un presidente que ha ganado por más de 60 mil votos en el Perú y ha demostrado que la democracia puede ser fuerte, puede fortalecerse pese a los embates que existían de esa derecha igualita que Alcára que en el país, pero felizmente ya se hizo acta por acta, las 11 mil actas se revisaban, porque aquí no se ha hecho lo mismo, porque aquí han empezado a quemar tribunales porque no querían eso, está claramente demostrado, entonces pensamos que hacia adelante hay mucho que hacer todavía, la democracia merece cerrar este capítulo que ha generado un golpe de Estado pero merece sobre todo saber la verdad, la verdad ha salido, discútanla académicamente, discútanla judicialmente, los colegas abogados que se ciegan a ver, no ha habido fraude, vean, por lo menos revisen el informe y compárenlo con lo que es la OEA, creo que van a salir a carcajadas riendo de la burla que han sido objeto muchos de ellos solo por consigna, porque odiaban al MAS, porque odiaban a un indio en el gobierno, un campesino que ha gobernado, eso odiaban en realidad, eso odiaban y hay que ser claros, pero cuando ya vemos con ojos de realidad la situación real y el informe que se ha presentado y entre todo el contexto que ahora me ha permitido establecer, creo que cae sobrando cualquier explicación. Procurador, ya para la parte final, hablar de un tema que tiene relación el señor Arturo Murillo en los Estados Unidos y el proceso que se le está siguiendo, ¿se confirma la audiencia para este 9 de agosto? Se confirma la audiencia, no ha habido ninguna alteración, diario recibimos el informe del bufete de abogados que hemos contratado el consorcio jurídico en los Estados Unidos y en todo caso la audiencia está confirmada para esa fecha, de no cambiar nada, pues vamos a asistir a esa audiencia, les recuerdo que en estos casos asiste solo mi persona, no va con COVID, me llegan muchas peticiones de informe de la derecha con quién ha ido, cuánto ha estado, se los doy claro, se los digo en la prensa, no tengo nada que ocultar, el 3 de agosto tengo una presentación de informe oral allá en la cámara, lo digo con caída, he ido yo solo y he vuelto yo solo, no he usado gastos de representación, he tenido dos o tres días de viático, dos días de viático y algo así por el viaje que es un tercer día, nada más, entonces, clarísimos, creo que eso cae sobrando y un dato más le doy, la audiencia el 9 de agosto, el juicio civil está prácticamente terminado, hemos hecho las apuntillas finales estos dos días anteriores, espero que hoy podamos dar el listo bueno para que salga, todavía no tenemos la confirmación porque esto lo voy a pasar a un nivel superior obviamente para que confirmemos y ya está lista prácticamente esa demanda civil para que nos resalzan el daño que han ocasionado al país estas personas y nos reinterven los dineros que están pendientes todavía a las arcas del gobierno nacional del ministerio de gobierno en todo caso los 2.3 millones de sobreprecio y yo particularmente voy por el daño generado al país esas son las condiciones actuales de ese juicio el juicio penal de Murillo está avanzado no sabemos que haya negociado o no sobre su pena para minorar su pena 20 años tiene al momento fijada es la pena máxima que se establece si negocia de alguna manera y colabora tal vez les rebajen algo de esa pena pero estamos al pendiente diario también de esas informaciones desde los Estados Unidos y estaremos también pendientes desde avia y ala de los resultados que se vayan a tener en este tema solamente para complementar lo que me decía del proceso civil cuál es el daño económico si nos puede reiterar y si esto ya está o usted lo va a llevar para presentarlo recién ante la justicia norteamericana el contrato fue por 5.6 millones 2.3 millones es el daño que se ha verificado de sobreprecio toman en cuenta los precios de la empresa Condor y los precios de Tactical que era la intermediaria que hizo el negociado con Murillo a la cabeza entonces ese daño está ya prácticamente el monto establecido veremos si se aplican las reglas de Estados Unidos que triplican de acuerdo a ley el monto del pago de ese daño que al momento tenemos y obviamente se abre una etapa todavía previa son distintos procesos formas de procesamiento diferentes que siempre vamos explorando y vemos que hay novedades siempre en cada procedimiento soy profesor de derecho procesal en la Universidad de San Andrés soy profesor titular hace muchos años y sé que hay cosas comunes pero también hay cosas variables que vemos en la legislación de ese país y particularmente del estado de Florida donde está radical proceso vamos a tener novedades yo con solvencia puedo decirle que hemos encargado con total sobriedad este asunto y lo vamos a seguir haciendo a objeto de darles resultados al país procurador quiero agradecerle por estos minutos con aviayala son temas importantes sin duda alguna y que han marcado la agenda noticiosa desde la víspera y les daremos continuidad muchísimas gracias por esta visita gracias Milton un saludo especial a todos muchas gracias gracias era Wilfredo Chávez procurador del estado plurinacional de Bolivia haciendo referencia a esta pericia que ha entregado la Universidad de Salamanca de España dando a conocer que en el país el año 2019 no existió fraude y por supuesto todo lo que ello conlleva y el análisis que ha realizado el doctor Wilfredo Chávez hacemos una pausa en esta edición de noticias quédese con nosotros al retornar tenemos más gracias gracias ¡Gracias!